Vamos a hablar de qué fue lo que nos enamoró que ahora nos separa en la pareja, en la relación de pareja. Para eso vamos a hablar con nuestra sexóloga y terapista de pareja de cabecera, Virginia Pérez. Buenos días, Virginia. Buenos días, Juan Carlos. Feliz, contentísima. Tú sabes que estamos en el mes del amor y de la amistad. Mañana. Sí, ya mañana. Pero tú sabes que muchas veces cuando llegan a mi consulta esos enamorados, ese amor romántico, todas esas expectativas, esa idealización, esas cositas que nos enamoró, que ahora nos desencanta o rompen corazones. ¿Cómo es posible que eso pase? Sí. Uno de los ejemplos más comunes, porque tú sales a la calle y ves a ese chico, esa chica, que es muy sociable, que es muy agradable con los demás, que es muy cariñoso. Tú quieres que esa persona simplemente sea cariñoso contigo. Ya cuando tienes una relación formal, eso te va a desconectar. Cuando viene esa chica sexy, bien llamativa, bien provocativa, ese hombre queda impactado con esa chica, pero ya que tenemos una relación formal, no quiero que te vistas así, quiero que seas más recatado o recatada, quiero que seas un poquito más formal. Entonces comienza a variar. Si a mí me encanta el cine y yo casi soy un crítico del cine porque me encanta de forma instintiva, entonces ya yo te complacía, pero ya cuando pasamos la etapa del Eros, entramos a la etapa de la fila, pues ya me voy desencantando. ¿Qué pasa? Que el amor es una construcción social y personal. Las expectativas de cuál es la idealización, con quién me crié, es una construcción que a nivel social, de qué es el amor, de qué debería ser el amor, porque tú no sabes que hay muchas personas, como también la historia que tiene. El amor tiene una historia, aparte de la construcción, y es que como a mí me, yo ya tengo ciertos años de relación, ya debería tener un anillo de compromiso, y después el siguiente paso, casarnos, y así excesivamente nos van etiquetando. También la gente, oye Juan Carlos, escucha bien, la gente se equivoca más, déjame decirte, casándose, que comprando una vivienda, porque en las viviendas tú estás chequeando si el sector es bueno, si hay mucho tránsito, si hay mucho ruido, si hay filtraciones, si cuál es la distancia, si me caben todos los muebles, y tú eres bien minucioso a la hora de elegir. Entonces, lamentablemente, cuando elegimos una pareja, la idealizamos bastante, y tenemos una venda transparente, de este ancho, que lo vemos todo y a la vez no queremos ver nada. Y también ese amor que nos hace sentir idealizados, pero ese amor de cómo yo me siento cuando estoy con esa persona, nos confiamos en el sentido de que el amor nos hace sentir idealizados, de cómo yo quisiera que sea, de ese amor romántico. Recuerda que una generación de las mujeres de los 70, 80, pues, las películas de Disney le hicieron mucho, mucho efecto, y ese príncipe azul que llega con este cabello blanco a salvarme, pues, todo esto rompecorazones, que al principio nosotros lo vemos, pero no ponemos límites. Yo diría que el amor es una negociación sana, donde nos sentamos, donde ya yo veo que hay ciertas expectativas. No quiere decir que en el primer encuentro, en el segundo encuentro, ya yo voy a poner mis condiciones. Yo voy observando, yo voy viendo en la etapa de leeros, que tiene una duración de tres meses a un año y medio aproximadamente, puede ser menos, puede ser un poquito más, de acuerdo a la intensidad de la relación de pareja. Y ahí, cuando yo veo que la relación va cogiendo un giro de formalidad, sentarme y hacer una negociación sana con mi pareja, decirle qué me gusta, qué no me gusta, qué espera de mí, qué yo espero de él. Y así sucesivamente podemos hacer esa negociación, que yo trabajo mucho con los contratos matrimoniales, así que escuchen bien. Para ustedes enamorados, hacer un acuerdo, una negociación, porque cada quien viene de costumbres diferentes, este es el momento para usted hacer una negociación sana y funcional. Qué mejor que un 14 de febrero, qué mejor que el mes de febrero. O sea, ¿por qué? Porque es un recordatorio de lo mucho que yo te amo y sacar un espacio. Porque después de esto viene lo que es la resaca emocional post-San Valentín. Eso de lo que yo esperaba, o sea, que eso lo podemos discutir en la próxima sesión. ¿Qué te parece, Fruta? Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Virginia, por traernos siempre tantas buenas informaciones para nosotros tener una mejor relación de pareja o tener información a la hora de elegir. Los contactos de Virginia Pérez, psicóloga, sexóloga, están ahí. Virginia Pérez, RR, y el teléfono también. La verdad es que no nos abandonemos en esa intención. Busquemos información para que la decisión sea la mejor que podamos tomar. Eso es importante. Muchísimas gracias, Virginia.